Más de 2,000 niños inmigrantes fueron separados de sus padres. Un informe sobre un abogado del Departamento de Justicia, DOJ, se hizo viral, después de sugerir que afirmó tener que «cuidar a un perro», como una razón para retrasar una cita sobre el caso de 100 niños inmigrantes separados de sus padres con base en la política de «cero tolerancia». La fecha límite sobre el caso que lidera la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, es el 10 de julio, por lo que el juez que atiende el caso en California, preguntó si los representantes jurídicos estarían disponibles el fin de semana. La conversación generó indignación cuando se afirmó que el abogado del DOJ dijo que debía «cuidar un perro», en Colorado. La información se compartió en Twitter, pero luego varios reporteros aclararon que la representante del DOJ no pidió retrasar la audiencia con el pretexto de cuidar mascotas. Viendo los reportes sobre la abogada del DOJ en referencia al cuidado de perros, el juez preguntó dónde estarían los abogados durante el fin de semana. La abogada dijo que debía volver a colorador, porque debía cuidar perros, pero no escuché que pidiera una extensión de un día por eso, afirmó la periodista de Buzzfeed, Zoe Tillman. Sin reportes sobre DOJ Lawyers reference to Doxitinaj, they just had asked where the lawyers would be over the weekend. They did not hear her ask for any extension or delay because of that Zoe Tillman, arroba Zoe Tillman, julie 6, 2018. El diálogo compartido por Peter Alexander, de NBC News, no muestra que la abogada haya pedido una prórroga. Juez, los abogados estarán aquí el fin de semana o regresarán, abogado ACLU, haremos lo que sea, permaneceremos este fin de semana. Abogada del DOJ, tengo responsabilidades de cuidado de perros en Colorado, pero estaré de vuelta el lunes. Juez, me gustaría volver a verlos el lunes a las 10 de la mañana. Ustis cambia las reglas para inmigrantes que solicitan cambiar su... 8 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 Los 7 tipos de inmigrantes que serían afectados por nuevas 8 de julio de 2018 Los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon 5 de julio de 2018 Proceso de ciudadanía está tardando alrededor de un año bajo Trump 9 de julio de 2018 Los 6 estilos de tenis La coste de hombre más cool 6 de julio de 2018 Abogada de gobierno de Trump retrasó juicios sobre 100 niños 8 de julio de 2018 Los 5 mejores alimentos para mejorar la salud visual 6 de julio de 2018 Esquina migratoria Como corrijo un error con mi fecha de nacimiento 9 de julio de 2018 Las mejores 5 máquinas de hacer abdominales para bajar la panza 6 de julio de 2018 Gobierno de Trump revela nombres de menores de 5 años 9 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Ministro apostólico que apoyó a Trump Ahora enfrenta la deportación 6 de julio de 2018 La mejor rutina de ejercicios para que luzcas tus abdominales Este verano 7 de julio de 2018 Los arrestos indiscriminados de ICE Durante redadas Según estadísticas 9 de julio de 2018 Según estadísticas 9 de julio de 2018